Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en otro vídeo. Hoy me acompaña un colega, Capis, que, bueno, nos conocemos de bastantes grupos de Telegram y así, ¿no? Donde coincidimos. Sí, en persona todavía no, pero tenemos varios años en público. Creo que no, pero sí, como nos vemos en muchos grupos, tenemos intereses comunes. Hoy vamos a hablar de un interés concreto, que es la moneda libre, ¿no? La moneda libre G1. Exacto. Y, bueno, pues antes de nada, pues quería saber un poquito, si me puedes contar Capis rápidamente, para quien no sabe lo que es la moneda libre, pues una descripción breve. ¿Qué hace la moneda libre especial? ¿Qué tipo de moneda es? Luego iremos poco a poco desgranando cada cosita. Es difícil resumirlo, pero lo voy a intentar. Claro, digamos, la moneda libre es un concepto de moneda o de dinero que se planteó un francés que se llama Stéphane Laborde, creo que vive por Perpiñán, en el sur de Francia, que plantea un dinero no basado en la deuda, como es, digamos, la mayoría de monedas nacionales que conocemos o incluso las monedas de crédito mutuo, que son muy famosas, por ejemplo, aquí en España, yo incluso uso desde hace muchos años, que se basan en el, en la moneda, se crea, digamos, cuando se hace una transferencia, uno tiene más 10 ecos, o como le quieras llamar, y la otra persona menos 10, ¿no? Pues este francés creó, digamos, otro concepto de, digamos, de economía que se basa en una moneda donde todos los miembros la co-crean, la crean diariamente, cada uno en la misma proporción, ¿vale? No se crea a partir de la deuda, sino se crea con ese concepto que se llama dividendo universal, que es diario, ¿vale? Aunque el tema de que sea diario es, digamos, luego lo hablaremos, que es la implementación más famosa que se conoce, que es la moneda G1, ¿vale? Que está implementada como blockchain, criptomoneda, etcétera, pero el concepto en sí podría ser diario, podría ser anual, lo que sea, ¿no? Podría ser en papel, en billetes, digamos que es la idea, ¿no? La idea económica. Y luego puede la gente, si quiere, a nivel nacional o local, crear sus propias instancias de monedas, como pasan las de crédito mutuo. Claro, yo lo entiendo bastante bien, pero me imagino que para las personas que, pues, no están familiarizadas con el tema de las monedas sociales, las criptomonedas, o incluso con cómo funciona el sistema monetario que tenemos, pues estarán ya flipando, diciendo, bueno, bueno, ¿qué es esto? Demasiado complicado, ¿no? Sí, sobre todo si hay alguien, por ejemplo, que está muy convencido de que el euro es lo mejor que se ha podido inventar o las monedas fiat. Claro, pues empecemos por ahí, empecemos por ahí, porque, claro, o sea, ¿para qué queda otra moneda si el euro va guay, no? O sea, si, pues, ¿por qué? ¿Qué le pasa al euro? ¿Cuál es el problema, Cafis? Claro, por ahí hay como muchos vídeos de YouTube de dineros de deuda que creo que duran horas y horas que te lo explican súper bien, sobre todo de en qué consiste estas monedas fiat, ¿no? Basadas en la deuda, donde al final la deuda de los países y de las personas simplemente aumenta hacia el infinito y sobre todo sabemos que el planeta es finito, con lo cual al final incluso la licencia bancaria solo se le permite a ciertos bancos, con lo cual lo más fundamental de una moneda es averiguar o ir a la raíz de la cuestión de quién puede crear el dinero, ¿no? Entonces, si en este sentido solo lo pueden crear los bancos a través del crédito, ya de por sí tienes una economía que es una staff en sí, ¿no? Claro, esto mucha gente no lo sabe, que los bancos hoy en día cuando crean, cuando te conceden un préstamo, crean dinero en ese mismo momento, ¿no? Es la manera en la que se crea el 97-96% de todo el dinero de todos los euros que manejamos, que son digitales, ya no son papeles y billetes, en monedas y es de esa manera, ¿no? O sea, cuanto más deuda, más dinero en circulación y están atadas esas dos variables, se forma intrínseca e inseparable y está dando muchísimos problemas en estos momentos en los que no nos podemos endeudar más, pero hace falta que haya más dinero en circulación y entonces, bueno, se lía, ¿no? Claro, el problema siempre es, una vez ya la gente se endeuda o el país en sí se endeuda, pues ya no hay vuelta atrás, digamos, siempre tienes que pagar esos intereses y esa deuda, con lo cual, en fin, estamos todos enganchados. Y mucha gente se cree que cuando el banco te da, digamos, ese crédito, realmente se está cogiendo los euros de un fondo que pueda tener el banco, que es como la mentira más grande o, digamos, la ilusión más grande que la gente podamos tener, ¿no? De que realmente los cogemos de un lado y se los damos a la gente cuando realmente se crean de la nada. Es decir, me pido un crédito de 100.000 euros, pues, tal cual, lo apunta al banco, no existen y ahora sí que existen. Y entonces los tienes que devolver más los intereses. Claro, es que podría ser que movieran el dinero de una cuenta a otra y sin más, pero lo que hacen es crear un activo y un pasivo nuevos recién creados, ¿no? Y sí, eso es realmente curioso. Y pagamos un precio, ¿no? Es que ese interés del que hablas es el precio por tener dinero, por tener medio de intercambio, que es algo que debía ser básico, fundamental para cualquier sociedad, ¿no? Y bueno, también... Perdona que te corte la moneda libre. En muchas... Hay gente que... Bueno, el propio creador creó, aparte, digamos, el libro donde se explica el concepto y por qué, digamos, es mejor que las monedas fiat o las monedas deuda. Creó también una especie de juego que se llama el geoeconomicus, que dura varias horas, es muy lúdico, entonces está bien también para encuentros presenciales y demás. Consiste en dos partes, digamos, en simular una economía basada en una moneda nacional de deuda, como es el euro, y luego la segunda parte, compararla con una economía basada en la moneda libre, ¿no? Con la creación, por ejemplo, diaria de cada miembro. Y es muy bonito porque luego las conclusiones, la gente en la primera parte es muy competitiva porque la gente tiene que pagar los intereses al banco, etcétera, etcétera. Y luego en la segunda parte la gente es muy colaborativa porque justamente pues ellos mismos hacen de banqueros, pero sin ningún banquero, ¿no? Sin ningún banco ahí que tengan que pagar los intereses. Entonces, como que el cerebro te hace clic y dices, vaya, pues no podríamos, digamos, cambiarnos o al menos transicionar hacia una economía justamente mucho más colaborativa. Claro, y yo creo que andando un poco en la cuestión de cómo se crea el dinero, ahora hemos comentado cómo se crean los euros, pero es interesante también ver pues cómo se crean otras criptomonedas o otras monedas sociales. Quizás si nos paramos un poco más ahí y nos explicas un poco pues eso, estaría bien. Claro, criptomonedas hay muchísimas, monedas también alternativas. Te voy a contar a ti que eres un experto en monedas complementarias alternativas y hay gente que incluso se dedica a nivel teórico y conoce muy bien este tema, de las que por ejemplo funciona muy bien a nivel igual empresarial como el WIR en Suiza o a nivel local. Yo te digo, desde hace siete u ocho años soy uno de los fundadores de una moneda de crédito mutuo por la zona del sur de Valencia, en la Safor, cerca de Gandía. Y pues funcionamos bien, entre comillas, con esos límites igual que tiene una moneda local, donde igual el ámbito es muy local y a veces pues digamos la escala que puede tener la economía pues es muy reducida. Intentamos hacer intercambios con otras, le llamamos eco-charsas, como eco-redes, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo pues también hay mucho trabajo por parte de los dinamizadores para que alguien, por ejemplo, que ha generado mucha deuda y desaparece, entonces esta deuda se la tiene digamos que comer la comunidad. Y también por el tema de la escalabilidad es muy difícil que alguien que viene de fuera con una moneda local de otra región, intercambiar con esa moneda, hacerla par-par, porque tú igual no confías cómo se han generado esos ecos, digamos, en otra zona. Ha pasado entre la zona de Valencia o Cataluña, por ejemplo. En Cataluña se usaron para crear cooperativas integrales, entonces ha habido mucho jaleo de... se convirtieron a euros algunas monedas locales, con lo cual algunos saldos positivos de cuentas de otras regiones, pues cuando vienen a intercambiar en nuestras monedas locales, decimos, para un poquito, te quiero ver de dónde viene tu moneda local. Por eso te digo que cuesta escalar las monedas de crédito mutuo. Pero así funcionan en su ámbito, ¿eh? Sí, yo de hecho conozco, tengo la misma experiencia que tú. O sea, también he participado en Galicia aquí en alguna moneda de crédito mutuo, que se crea, pues eso, todos empezamos a cero y cuando alguien sube en positivo, alguien se pone en negativo, la suma de todos los balances da cero, etcétera, y tenemos unos límites máximos y mínimos, ¿no? Pero claro, requiere pues mucha confianza previa en quien entra, porque puedes entrar y empezar a gastar desde el primer momento, etcétera. Y ese problema de la escalabilidad que comentas es muy importante, porque digamos que cada comunidad también regula la cantidad de moneda que se permite crear, ¿no? Y si creas mucha moneda, mucho dinero, y hay pocos bienes y servicios detrás respaldándolo, pues ese dinero es menos valioso que un dinero que hay poco y es muy útil, sirve para muchas cosas. Entonces, pues claro que es, claro, como digamos que cada, hay diferentes actividades económicas y cada una tiene su ámbito geográfico ideal. Hay ciertas cosas que se pueden hacer en un ámbito local, ciertas que tienen más sentido, ciertas cosas a nivel regional, por ejemplo, pues antiguamente se hacía bioconstrucción, se intercambiaban productos alimentarios y servicios a nivel comunidades un poco amplias, pero quizá hoy en día también hay un ámbito más internacional de intercambio, ¿no? Hay un montón de cosas y bienes y servicios y saberes y tecnologías ahí más avanzadas, pues que tiene sentido intercambiar globalmente. Entonces, a mí siempre me pareció muy interesante, pues eso, intentar también buscar medios de intercambio con una escala un poco mayor, que yo creo que son los que realmente pueden presentar una alternativa seria al sistema económico que tenemos hoy en día, independientemente de las reformas o no que hagan los poderes políticos, ¿no? Claro, por ejemplo, muchas criptomonedas han tenido su idea de verse usadas como enlace de esas monedas locales, ¿no? Si queremos pasar completamente del euro, pues usemos la moneda local en un ámbito muy de confianza, muy pequeño, etcétera. Y si luego ya queremos ir a otra comunidad o para viajar o para quedarnos en casa de quien sea, ¿no? Usar una... Por eso me gusta la moneda libre, porque igual puede tapar algunos... no fallos, pero esa escalabilidad o ese ira más que podrían tener las monedas de crédito mucho, ¿no? Sí, porque al final hablamos... Si luego hablamos de la moneda G1, pues el tema de la seguridad de blockchain, etcétera. Claro. Al final son complementarios, ¿no? Digamos que unas complementan a las otras, ¿no? Bueno, pues es interesante entonces, claro, sabemos por ejemplo el Bitcoin, ya que es la criptomoneda más conocida, creo que muchas personas cuando hablas de criptomonedas, boom, se les viene a la cabeza. ¿Sería interesante decir cómo se crea el Bitcoin? ¿Lo digo yo o igual tú sabes más? No, no, tú mismo, tú mismo. Bueno, pues la gente conocerá Bitcoin porque, digamos, fue el primer experimento de una blockchain, una cadena de bloques, que para muchos, digamos, es lo más importante de esa creación, ¿no? De esa invención algorítmica de transacciones entre par y par, entre personas, sin ningún banquero entre medias o sin ningún certificador entre medias, ¿no? Y le daba esa seguridad criptográfica para que tú tuvieras la seguridad para ser tu propio banco o para que tú tuvieras tu propio monedero digital y no tuvieras que ni tener un DNI, ni tener papeles y tener la seguridad de que tú ahí, por ejemplo, tienes tantas criptomonedas, digamos, un Bitcoin o medio Bitcoin y nadie te lo va a robar, sino, digamos, lo único que tienes que hacer es de acordarte de la contraseña, ¿no? Cuando lo pongas, eso es fundamental. Y eso, digamos, fue bastante revolucionario y como la gente de Bitcoin empezó a ver que la gente es interesada tanto por esa idea, ¿no? De la seguridad de la blockchain, pues Bitcoin empezó a coger mucho valor con referencia al euro, ¿no? Porque todo el mundo quería, digamos, experimentar y tener Bitcoins porque al mismo tiempo la especulación hizo que subiera mucho de precio en poco tiempo. Y, bueno, no sé si la gente, mucha gente no sabrá cómo se crea Bitcoin. Se crea a partir de cómputo algorítmico. Al principio era fácil, podías tener tu propio ordenador típico de portátil y crearte medio Bitcoin, un Bitcoin, lo que sea, pero ahora ya, como, digamos, hay tanta competencia de gente que quiere generar Bitcoins, pues si no te compras una fábrica en China al lado de una presa donde la energía te cueste prácticamente barata o, digamos, en Emiratos Árabes o algo así, es imposible. Entonces, lo que hace hoy la gente para tener Bitcoins básicamente es comprarlos por euros y aquellos que tenían del principio, pues son mucho más millonarios que los que empiezan ahora. Pero, en ese sentido, no solo es que sea una innovación de que permite tener un activo digital que no depende de intermediarios que validen las transacciones, sino que entre todos los nodos de la red se validan, sino que además también el diseño monetario del Bitcoin es muy distinto al del euro porque, digamos que es un activo que se va creando a medida que se van resolviendo esos problemas de computación y luego empieza a circular entre nosotros, pero claro, lo que comentabas, el problema de computación se va complicando cada vez más, cada vez más, hasta este punto en el que para que te sea rentable minar Bitcoins tienes que estar en el lugar en el que sea más barata la energía del planeta, ¿no? Y con el gasto energético que tiene detrás, ¿no? También eso es una cosa curiosa, ¿no? Que, bueno, que consume hoy en día, pues el 0,5% de la energía mundial o algo así leí últimamente. Creo que he leído que consume ya, digamos, la red de Bitcoin más que Dinamarca entera, pronto igual llegará, no sé si ya pasó Irlanda, etcétera, etcétera. Es una locura, pero claro, la gente cree en esa locura porque permite, por primera vez en la historia, tener una cosa que sea totalmente segura, infalsificable y que los estados hoy en día no pueden controlar, ¿no? Los poderes más grandes que hay no pueden controlar Bitcoin. Claro, aún así, digamos, consume menos energía que toda la cadena del euro y todo el tema de los bancos, eso sí. Pero claro, la cadena de Bitcoin va en aumento y la gente que defiende mucho Bitcoin lo ve como una ventaja. El hecho de que haya tanta competencia para generar nuevos Bitcoins y que tengas que usar tanta energía eléctrica para eso, para ellos es una ventaja porque le dan como un aspecto de seguridad, ¿no? Si fuera tan fácil igual validar las transacciones y generar Bitcoins, ellos lo verían como una debilidad, ¿no? Porque cualquiera puede hacerlo. Pero claro, fue la primera, ahora se ha mantenido sobre esa idea, luego surgieron muchas otras criptomonedas que no tienen por qué generarse de esa forma, digamos, consumiendo una cantidad tan bestial de energía. Por ejemplo, en el tema de la moneda libre de la G1, ¿no? Pues usan el tema de que los miembros que pueden crear la moneda G1, al mismo tiempo ellos pueden mantener la red y voluntariamente, sin comisiones ni nada, ponerse un programita en su ordenador e ir validando las transacciones. Claro, eso es una red que se autodistribuye y no permite que una misma persona pueda validar el mismo bloque varias veces y va pasando, digamos, va rotando de miembro a miembro. Y lo bueno, lo que lo diremos, la red de la G1 es que solo una persona puede ser un miembro, porque si no, no funcionaría, ¿no? Si no, una misma persona podría generar varios dividendos universales al día y entonces... Claro, es que a mí me flipa, igual que a ti, la G1 cuando la descubrí me impresionó muchísimo porque no solo resuelve el problema del consumo energético manteniendo ese nivel de seguridad y autonomía frente a intermediarios, sino que además el diseño monetario evita que pase lo que está pasando con Bitcoin, que es que al haber una masa monetaria prácticamente fija, quienes entraron al principio se han forrado y quienes entraron al final, por ejemplo, cuando valía 20.000 euros a comienzos del año pasado, pues se han perdido dinero, digamos, que siempre ocurre esa desigualdad entre los que entran primero y los que entran últimos. Y en ese sentido, ahora que nos metemos ya, si quieres, hablando de la moneda G1 ya más en concreto, es que es increíble, todo descanso básicamente, yo lo entiendo así, sobre una tecnología que es la red de confianza, que es quizá la innovación más interesante que aporta la moneda G1. Exacto, digamos que la mayoría de criptomonedas, quitando Ethereum que pues mete el tema de contratos inteligentes, etc., pero la mayoría de otras criptomonedas son básicamente una copia de Bitcoin, digamos, enfocadas a otra temática, de igual, yo qué sé, pues cada comunidad, digamos, pues trabaja para que su copia de Bitcoin, llamadas fork, pues tenga su valor y que también tenga valor en los mercados de intercambio, etc., etc. Pero en el caso, digamos, de la moneda libre, la G1, estuvieron, desde que se comprendió y se cogió el concepto de la cadena de bloques para el tema de transacciones, ellos vieron que para poder implementar de forma segura el concepto de moneda libre, que quiere decir que cada miembro solo puede, cada persona solo puede tener derecho a crear la moneda diariamente, solo una vez, cada día, tendrían que tener de alguna forma una, lo que se llama Web of Trust, una red de confianza para, como de alguna forma, eso está muy estudiado, además, como el tema de teoría de grafos, el tema de identificación unitaria, etc., etc., durante muchos años, y ellos diseñaron casi, creo que durante siete años, una red de confianza mismamente dentro de la blockchain, ¿no? Entonces, dentro de la cadena de bloques de la moneda G1 hay tanto las transacciones como la red de confianza entre los miembros. Por ejemplo, se necesitan cinco miembros para validar a un nuevo miembro, ¿vale? Y entre ellos es como una telaraña, ¿vale? La gran parte, de momento, hay como unos 3.500 o creo que más, son en Francia y en Bélgica, porque el origen de, creo que tiene solo tres años, es bastante nuevo, y el origen, como es de persona a persona, y justamente una de las ventajas que le veo es que fomenta los intercambios personales, que no queda todo en el digital, como la mayoría de criptomonedas, con lo cual tú las compras, compras algo, minas, y al final no ha salido de tu habitación, ¿no? Y entonces lo hace todo como mucho más friki. En el sentido de la moneda libre, pues fuerza que tengas que ir a intercambios de productos o de mercados, conocer a la persona de tú a tú, empezar a establecer vínculos personales, etcétera, etcétera. Y eso está guay, porque al mismo tiempo, conforme se van creando nuevos miembros, se va creando nueva economía, porque con los intercambios personales justamente se crea más economía. Oye, ¿tú qué haces? ¿Tú qué puedes proveer servicios, productos, etcétera, etcétera? Incluso los propios viajes, quedarte en casa de gente que ya es miembro, o la gente que no es miembro, ofrece su casa en G1 y los que ya tienen G1 lo visitan, se conocen, se validan. O sea, se va tejiendo algo bastante chulo y creo que en el Estado español está empezando poco a poco, ya que nos hemos interesado. Hasta el momento ha habido, digamos, la frontera un poco del idioma, porque por eso se ha difundido mucho en Francia y en Bélgica, pero ahora dentro de poco ya va a pasar aquí a territorio de la península y creo que poco a poco pues sí que se van a... nos vamos a ir haciendo... bueno, nos pilló lo del coronavirus, que se va a decirlo, con una criptomoneda donde estás forzado a reunirte personalmente para conocer a la gente. Pues fue, bueno, estos tres meses bastante guays para traducir textos, para preguntar, tú lo sabes bien, ¿no? Para la gente que se unió al grupo de Telegram para conocer más, para preparar eventos. Ahora en julio nos vamos a un evento en Toulouse para conocer a la comunidad francesa y aprender de ellos. A ver, llevan tres años, han comprado, vendido coches de segunda mano, Fairfonds, alquilan coches eléctricos, o sea, está muy a tope, la verdad. Y ellos también conocen bastante las monedas sociales, locales, Bitcoin, o sea, que saben en principio, que existe ya y, bueno, al final tampoco nada es perfecto, yo creo que hay que experimentar y por eso a mí también me gusta mucho experimentar y coger lo mejor, ¿no? De todo. Claro, pues lo que comentamos al principio, si esta moneda no se crea minando como se crea Bitcoin, sino que se crea, digamos, cada persona, por el hecho de ser una persona real que existe, ¿no? Tiene el derecho de producir diariamente una cantidad que se va incrementando constantemente, o sea, cada día se crea nueva moneda, es una cosa que va, digamos que es una masa monetaria que no es fija, sino que es flutuante y lleva un algoritmo detrás que, bueno, recalcula esa cantidad que se crea cada día en función tanto de la cantidad existente de moneda, ¿no? Digamos que con un objetivo de aumentar la cantidad un 10% anual y también en función del número de usuarios, cuantos más miembros, pues más dinero se crea, ¿no? Porque va en función de... Claro, y esos miembros, claro, hay que asegurarse de que son miembros únicos para que cada persona solo lo cobre una vez y entonces el mecanismo que se diseña ahí es una especie de contrato de certificados, ¿no? Entre personas reales en el que tú puedes validar a otras personas que conoces físicamente, que estás seguro de que confías en ellas, que puedes llamarlas por teléfono, tienes su número o alguna forma de contactarlas y entonces las puedes validar y cuando una persona reúne, pues cinco validaciones, ¿no? Creo que es el mínimo, pues pasa a ser un miembro verificado y empieza a coproducir junto con las demás la moneda. Eso es increíble porque, vamos, al final está tejiendo una red de relaciones reales entre seres humanos, entre personas y además por lo que yo he estudiado un poco de la red de confianza, está totalmente protegida a intereses maliciosos de crear cuentas falsas, de que cinco personas se validen entre sí y empiecen a crear ahí una serie de cuentas falsas y tal. Que, bueno, puede profundizar ahí mil. Pero, bueno, yo ahora mismo, después de haberlo visto, ¿no? Hay algunas reglas de seguridad como que la distancia máxima entre dos usuarios sea cinco, ¿no? Entre dos superusuarios que tengan, pues, más de no sé cuántas certificaciones. Que, eso, que hagan falta cinco verificaciones para poder ser un miembro verificado, que tiene que conocerla en persona, tener su número de contacto, confiar en ella. Y no solo eso, sino que además cada dos años te caducan las validaciones y entonces tienes que ir consiguiendo validaciones constantemente, lo que, pues, evita, por ejemplo, que una persona que se vaya de la red siga cobrando el dividendo universal cuando ya no está participando en la moneda o que... Sí, digamos que... Digamos que cuando... O sea, el concepto de moneda libre está pensado para toda una vida de una persona, que es, digamos, el flujo que crea la economía, la vida de las personas. No lo que diga el Banco Central Europeo, los políticos de turno, lo que sea, ¿no? Depende de nosotros. Entonces está pensado para que cuando una persona, por ejemplo, nace, pues ya sea miembro y que una persona muera, pues justamente no pueda volver a seguir creando la moneda. Luego, si quieres, puedes mostrar, digamos, la idea de la moneda. Es que todo el mundo o la cantidad de moneda que tiene la gente, su media de la masa monetaria confluya hacia la media de todos. O sea, ahí está, ¿no? No sé si lo veis. Por ejemplo, el que empieza con 20, que sería la raya, la línea esta azul, sería una persona que ya tiene 20, por ejemplo, G1s. Y a lo largo del tiempo, si no hace ningún intercambio, digamos, para ganar más G1s, no vende nada, etcétera, se paraliza y simplemente va co-creando moneda, pues al final la cantidad de moneda que esa persona va a tener con respecto a la de los demás, que sería la media, ahí donde pone 10, ¿no? Confluye hacia todas las personas que llegan nuevas, ¿no? Que sería, por ejemplo, que empieza en cero, que es la línea roja. Entonces, la forma también es como equitativa, porque al final todo el mundo, no interesa acumular en esta moneda, ¿no? Interesa justamente intercambiarla. No es una oxidación, mucha gente dirá, igual es una oxidación como algunas monedas que van perdiendo el valor, no sé qué, porque al mismo tiempo la moneda libre, pues vas tú generando y vas teniendo más, ¿no? Durante cada día. No es que tienes una cantidad fija y se acaba y tiene valor cero, sino que tú también vas generando cada día. Es un concepto donde, digamos, simplemente las medias de todos, si tú no haces ninguna transacción, se van... Entonces, el tema de herencias y el tema de que alguien acumule y siempre tenga un valor elevado, pues no tiene sentido. Y eso es una clave fundamental, porque en otros intentos de criptomonedas, donde se ha intentado tener como una economía social detrás, no sé qué, el hecho de que esas otras criptomonedas haya habido interés en acumularlas, porque ha subido de precio, porque enseguida la gente las ha querido cambiar por euros, etc., pues justamente ha acabado destruyendo proyectos bonitos de economías basadas en criptomonedas, porque la gente decía, uy, está subiendo ahora el precio de tal criptomoneda en euros, no la voy a consumir, no la voy a cambiar por pagano o lo que sea, porque prefiero luego, si ahora vale un euro, cambiarla por tres euros, ¿no? Eso destruye, digamos, el valor de una moneda para una economía circular. Claro, digamos... Lo de Bitcoin, por ejemplo, la gente lo intercambia porque luego igual se puede sacar más euros o porque igual es una transacción anóima, pero siempre pensando en el valor que tiene de los euros. Claro, digamos que el respaldo de muchas criptomonedas, o sea, lo que le da valor, es la mera expectativa de que siga aumentando de valor, es una expectativa de especulación pura y dura. Y, claro, lo que se está buscando de alguna manera es que eso sea una parte mínima o insistente del respaldo del valor y que se sustente realmente en bienes y servicios y en una comunidad que los intercambia y que puede satisfacer sus necesidades, ¿no? Claro, en este caso no tiene ningún interés en comprarse. Nadie quiere comprar la moneda G1 y eso es genial, porque justamente no vamos a tener esa presión de los mercados de intercambio ni compro G1 con Bitcoin y al final el valor de tu propia G1 va a fluctuar con los mercados. Eso no pasa porque justamente por ser persona, por ser ser humano, ya tienes el derecho de crear G1. Es un proceso democrático. Nadie te tiene que dar permiso, ni una asamblea, ni un banco, ni tener un DNI. Por eso es bonito también la red de confianza, que no se basa... Podría ser muy fácil de decir, venga, vamos a empezar con todos los franceses, son 60 millones, pues enviando una captura de pantalla de su DNI. Entonces estás, digamos, pasando por un estado que te certifica quién puede o no tener un DNI. Entonces mejor hacerlo el tema de la unicidad de personas a través de peer-to-peer, a través de pares de personas, de cinco personas que valen a otra persona, que la conocen físicamente, etcétera, etcétera. Y como se lo toman en serio, pues entonces esa certificación no es falsa, porque la gente aprecia cuando crean la moneda. Entonces, digamos que no rompe la licencia, no rompe a, pues como ahora no me mola la G1, pues voy a empezar a validar a cuentas falsas. Porque también dependes de otras personas que validen a esta nueva persona, ¿no? Claro, si se descubre que empiezas a validar a personas falsas, te dejan de validar a ti y pronto estás fuera de la red y ya se acaba eso. Y la poca moneda acumulada que tuvieras, pues enseguida, digamos, pierde ese valor porque ya dejas de co-crearla. Claro, no es que la moneda se oxide como otras monedas, ¿no? Que se pierde, baja la cantidad real, ¿no? Tú tienes ahí en el monedero 20 y va bajando a 19, 18, tal. Sino que aquí lo curioso es que como hay una creación constante de moneda, pongamos ese 10% anual que va aumentando, en la proporción de moneda que tienes con respecto al total es lo que va disminuyendo. Exacto. Para la gente que esté confusa, luego si van a la página web, verán que hay PDFs y presentaciones y vídeos y demás. Lo digo porque igual a alguien le está explotando la cabeza en el tema de la economía y las matemáticas. Pero hay documentos muy chulos y muy simples traducidos al castellano sobre el tema de... Hay gente que igual le interesa más la parte técnica, de cifrado, otros lo de la red de confianza. Hay gente que le interesa el tema de la economía, ¿no? Entonces, que se den un paseo por los documentos, esto hay que, digamos, digerirlo con tiempo porque también, al ser un concepto bastante diferente, ¿no? El tema del dividendo universal y de crear moneda diariamente y demás, pues la gente al principio le choca decir eso es imposible. Hay mucha gente que la confunde igual con la renta básica, de decir, ah, pues ya me están dando un salario mensual y no tiene nada que ver. Digamos que esto es la co-creación de la moneda por cada persona. No quiere decir que te dan un sueldo, digamos, mensual para tu gastar. No, al final, digamos, la economía se crea con los productos y servicios, no se crea con la moneda misma, ¿no? Claro, la creación monetaria solo es una cosa que tiene que haber de alguna manera para que la moneda empiece a circular, ¿no? No se representa una cantidad realmente significativa, es solo un pequeño porcentaje del total que hay, ¿no? Eso creo que es importante. Y, bueno, también lo que comentabas antes de la importancia de lo que hay detrás respaldando la moneda, ¿no? Yo al final creo que, bueno, el valor de la moneda no depende tan solo de, pues, de si eso, de si hay, eso lo explican aquí, lo explican muy bien aquí en este texto que tradujisteis hace poco, estupendo. Pero eso, que básicamente que el valor de la moneda no solo depende de la cantidad, que sí, pero sí, y no, que también depende de lo que hay realmente detrás, ¿no? Entonces, vosotros, bueno, la idea de la G1, ¿no?, que estamos utilizando, pues es que, digamos, como la economía real, ¿no?, la cantidad de bienes y servicios que se intercambien, ¿no?, es un poco algo complejo, impredecible, que va a flutuar. Se acepta que el valor de la moneda también fluctúe en función, pues, de si la gente que entra, entra a tope y empieza a ofertar bienes y servicios y a intercambiar un montón y entonces la moneda tendrá mucho valor. O si la gente entra y tarda en encontrar la manera de utilizarla y no sé qué, y se va creando moneda sin que haya una economía real detrás. Entonces, es interesante porque, por ejemplo, yo soy un friki de que el valor de la moneda sea estable y quiero buscar los sistemas que hagan que eso sea lo más estable posible. Pero también es interesante esta apuesta porque, bueno, porque eso vaya flutuando, pero que digamos que en general, pues, sea algo muy espontáneo, muy sencillo, muy fácil de comprender, ¿no?, unos parámetros que están establecidos y que no hay que tomar decisiones de gobernanza sobre cuánta moneda crear, sino que ya es un algoritmo conocido por todos, unas reglas que están claras y está muy guay. Que choca de entender, por eso lo que has comentado, ¿no?, de que, por ejemplo, pasan las monedas de crédito mutuo, la asamblea decide que un eco vale o tiene paridad de un euro, ¿no? Entonces, siempre estás anclado al euro. Mucha gente dice, sí, así es muy fácil de comprender, qué valor le pongo en ecos a mis tomates o lo que sea. O sea, en el caso de la moneda libre, al ser todo descentralizado, no hay ninguna gobernanza de una asamblea o de una persona o una entidad que te diga, o incluso un mercado de monedas, que pasa, por ejemplo, en Bitcoin o pasa no sé qué, que dices, pues ahora el precio de Bitcoin está a tantos euros, ¿no?, porque el propio mercado fluctúa y te lo pone así. En este caso, no, es la apreciación que tiene cada comunidad o cada persona hacia la G1, hacia la moneda libre, si ve que con una G1 pueden conseguir muchas cosas, pues igual le pondrán un precio menor y si de repente no le dan tanto valor, lo que decías tú, gente nueva o una comunidad que no tiene mucha economía de momento con G1, pues igual los precios están más elevados porque le da menos valor a la G1. Lo puedes ver ahora mismo en Toulouse, que hay una comunidad bastante fuerte, pues ahí, por ejemplo, tienen como una referencia no explícita, como que 10 G1s, 10 Junas, digamos, también el nombre de la moneda libre, o sea que yo le llamo Junas porque me mola, 10 Junas es como un euro, pero podría ir cambiando conforme se hace más fuerte la economía o se hace más débil, ¿sabes? Que al final el precio también lo pone la oferta y la demanda de productos. Mucha gente lo que hace es poner los precios en dividendo universal, que es la cantidad de moneda que se crea cada día por cada persona y así digamos que no hay una inflación porque la inflación está definida como la subida de los precios y si tú le pones a tu tomate un precio de un dividendo universal, una DU, igual dentro de 5 años sigue valiendo una DU, aunque un dividendo haya subido de precio en G1s, ¿no? Perdona que igual tú por lo entiendes un poco más, pero digamos que te puedes poner el precio de lo que se genera cada día. Entonces el tomate dentro de 5 años dice, pues es lo mismo, vale lo mismo que lo que se genera por una persona cada día y no ha habido inflación ahí, aunque igual dentro de 10 años valga 100 Junas, ¿no? Y ahora valgan 10. Claro, el hecho de poner los precios en DU, que es esa cantidad que el algoritmo establece, que reparte diariamente entre todas las usuarias verificadas, es muy interesante porque hace que ese precio no dependa de la cantidad de moneda en circulación. Ese precio dependerá de otros factores, ¿no? De si la economía está fuerte o no en proporción al número de miembros que hay y tal. Pero por lo menos ese efecto del 10% anual, que hace que, por ejemplo, los precios en G1 deberían ir aumentando, deberían ser cada vez más valor en G1 para mantener ese, pues para ser equivalentes, ya lo hace automáticamente si le pones los precios en DEUS. Vamos, yo cuando entré en la página web esta para poner lo que puedo ofrecer, desde luego lo pienso poner en DEUS porque me tiene mucho más sentido. Claro. Y no tienen, por ejemplo, como tiene el euro, la inflación nominal, que si tú vendes tus tomates por 5 euros y dentro de un año a ti a nivel de recursos te cuesta el mismo tiempo y el mismo dinero generar esos tomates, pero como el euro ahora tiene más masa monetaria, más dinero, vale menos, pues tú estás forzado, toda la gente está forzada a tener que subir los precios de sus tomates. Entonces suben los productos, pero los salarios se mantienen, con lo cual la gente pierde poder adquisitivo, es lo que pasa en la mayoría de estados, la verdad. Y yo te quería ya preguntar, por ejemplo, alguien que, bueno, quizá no entiende al 100% todo lo que hemos comentado sobre la moneda, porque la verdad que es un poco complicado tanto la tecnología del blockchain que está detrás, como el tema de la red de confianza, o incluso estas cuestiones monetarias, de cómo afecta esa creación que se eligió a los precios y, digamos, a la dinámica de la economía, pero supongamos que alguien dice, bueno, yo más o menos veo que esto parece que tiene una base detrás, una base sólida, que es como casi todo el mundo entramos en los proyectos, sin entrar, no estoy todavía del 100%, pero digo, bueno, esto me pinta, me pinta que puede estar bien, lo que sea. ¿Qué tendría que hacer una persona para empezar a participar en la moneda? Pues lo primero, entrar a la página web o a los grupos de las redes sociales y ver dónde están los miembros más cercanos, cuál es el encuentro más cercano físico que puede atender, igual tener alguna conferencia con la gente del grupo que le explique, o sea, profundizar un poquito más, o si hay gente que directamente, lo que dices tú, quiere la práctica y quiere venir a algún encuentro para intercambiar, pues que se pase directamente, que van a empezar a ver poco a poco más, o incluso, lo que sea, que ponga en el bazar este que hay, que también hay bastantes de, bueno, pues yo oferto mi habitación en tal pueblo o ciudad en G1, entonces vendrá gente allí que le conocerá, le validará, le pagarán G1. O sea, no hace falta ser miembro para recibir G1, te puedes poner tu monedero a cero y la gente te envíe, yo, por ejemplo, no soy miembro y he hecho un par de traducciones y demás y la gente me ha enviado donaciones y ahora cuando vayamos a Toulouse, pues los gastaremos en mercados, en productos y si puede ser, pues nos haremos miembros y en el Estado español, pues también poco a poco será difundiendo la red de confianza. Al final yo recomiendo eso, probarlo, no hace falta entender, esto es como, yo siempre digo, es como el internet, o sea, la gente usa internet y no tiene que leerse qué es, los algoritmos, los modems, cómo funcionan, los unos y ceros, saben que directamente llaman a fulanito, le instalan el cacharrito, el wifi, ¿no? Y ya tienen todo. Y aquí lo mismo, la blockchain, no hace falta entenderla, muchas veces se usa como táctica de marketing para vender más o para que tu proyecto, ¿sabes? Muchas veces se usa ahora como humo, no hace falta entenderla, simplemente tener la confianza de que si tú tienes tu monedero con esa criptomoneda, es, por favor, no se olviden de las contraseñas, apúntensela en un papelito y un papelito es más fuerte que tener un DNI, que ir al banco, etcétera, etcétera. Tienes que acordarte de tu usuario y de tu contraseña, ¿no? Para entrar mediante la aplicación de móvil. Claro, no es tan peligroso aquí porque como la vas generando cada día, pues imagínate que algún día te olvidas de tu cuenta miembro, pues nada, pues la revocas y le pides a las mismas cinco personas que te hicieron miembro que te vuelvan a hacer y ya tienes una nueva cuenta generando cada día la G1. O sea, no es como igual que el que perdió 100 bitcoins o no sé qué en un disco y luego lo perdió. Es que esto es genial, esto es genial porque la moneda esta, claro, tiene valor de muchas formas. Hay un respaldo de la moneda tanto por las ideas que el diseño, el incentivo a generar interacciones reales entre personas y el incentivo pues a no acumularla que claro, al final, digamos que el mercado externo no llega a decidir cuánto vale tu moneda porque no hay flujo, demasiado flujo entre euros. O sea, no puede haber, no, es espontáneo, si eso la gente quiere venderlo o comprarlo por euros podría, pero digamos que no es algo que quiere especular, quiere una moneda que no pierda valor en el tiempo y puede ser que suba si es posible. Entonces, me parece súper guay que al final sea la propia dinámica de las usuarias la que determine el valor de la moneda de forma espontánea sin que nadie esté controlándolo y que todo se haga de una forma descentralizada, súper sencilla, súper automática y con posibilidades de escalar rapidísimamente y de crear una comunidad casi global, no sé, hasta dónde podría estirarse la red de confianza. Esto es como el software libre, eso depende de nosotros. Hay gente que le gustaría que Linux ya estuviera en todas las partes, pero al final depende de cada persona, como todo movimiento, digamos así, libre, que al final depende del esfuerzo de la gente que cree en ese proyecto. y ya te digo, no, al ser un proyecto que yo no te estoy diciendo a ti, dame tu dinero, invierte en esto, compra G1 porque ese concepto aquí es obsoleto, entonces al final es lo que hemos dicho, ven a un mercado, ven a un evento, conoce, juega al juego este que he comentado yo, empápate un poco de la práctica y si te gusta pues empiece, digamos ya, a meterte poco más en la economía y si ya estás convencido de que el euro es una mierda y que busca alternativas, pues nada, busca digamos tu comunidad más cercana que tenga el chip también cambiado como tú y nada, vamos a expandir si se puede por nuestras cercanías también este concepto que creo que merece la pena. Pues estoy totalmente contigo, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Perfecto. Así que, pues no sé, si quieres comentar algo más, si no, lo dejamos ya aquí que creo que hemos hecho suficiente. Sí, yo creo que ha quedado bastante, cualquier persona eso que esté interesada o que te contacte a ti o ponga algo en los comentarios o que vaya a la página de monedalibre.org que lo busque por internet. Sí, en la descripción podemos poner, del vídeo ya podremos poner los enlaces, ahí podéis entrar, en el grupo de Telegram, en la página web de La Moneda que ahora está en castellano, gracias a gente como Capis que ha estado ahí trabajando. Y estamos en Mastodon, en Twitter, en muchas redes sociales y nada, que la gente venga, salude y diga por dónde podemos conocernos. Genial, pues nada, muchísimas gracias Capis. De nada, a ti. Venga, nos vemos por ahí. Hasta luego. Chao, chao. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao. Gracias.